Jesús Correa, Leo, ¿ganó bien Atlantis? En aquella lucha contra el campeonato. Sí, sí, yo creo que sí, sí ganó bien. Mucha gente abuchó a Atlantis cuando ganó esa batalla, ¿eh? Porque en aquel momento, el villano tercero rebasaba todas las expectativas, ¿eh? Mucha gente sí estaba con Atlantis, pero la mayoría estaba con el villano tercero. Ese día, el villano tercero perdió la máscara, pero también se ganó a todo ese público, ¿eh? O sea, había gente que estaba llorando. Era impresionante. Hace cuenta que ahí te das cuenta de que en todos lados hay religión. Y de verdad, sin hablar mal de las iglesias y de la religión, ¿eh? En todos lados hay religión porque, de alguna manera, los deportistas se convierten en ídolos, en algo sagrado. Y en este caso, el villano tercero se había ganado a todo ese público. El ser humano tiene tantas limitaciones que genera sus propios ídolos. El ídolo, por supuesto, es alguien que es lo contrario a uno, ¿no? Uno es la limitación y el ídolo es lo ilimitado, ¿no? Lo que todo lo alcanza. En ese momento, el villano tercero era el hombre que alcanzaba cualquier dimensión a vida y por haber. La gente llorando, otras personas abucheando a Atlantis, otras personas aplaudiéndole a Atlantis, porque también hay que reconocerle que ha sido uno de los ídolos más regulares de la baraja luchística. Mucha gente dice que Atlantis ha recibido mucha ayuda. Yo no les creo, ¿eh? Yo no les creo. Y te voy a decir por qué. Comenzando por el origen. Atlantis venía de ser uno de los alumnos más aplicados de Cuauhtémoc el Diablo Velasco. O sea, en lucha olímpica y grecorromana, tú no le ganabas a Atlantis para nada. O sea, tenías que rifártela para ganarle a Atlantis. En el manejo del timing, que es el ritmo, el ritmo de Atlantis era impresionante. En cuanto a fortaleza, Atlantis es uno de los luchadores más fuertes. Entonces, flexibilidad, timing, certeza, conocimiento profundo del llaveo y contrallaveo. Es un paquete que no cualquiera te puede romper. Y el villano en varias ocasiones quiso tumbarlo. De hecho, le aplicó el Cristo Negro, si te acuerdas. Y con el Cristo Negro, el villano tercero ganaba muchos de sus compromisos importantes. Era como su llave maestra. Y sin embargo, Atlantis se la quitó. Entonces, hay que darle el mérito a quien lo tiene. Si tú me dices, bueno, es que Atlantis no tenía ni la preparación, ni la trayectoria, ni los conocimientos. Entonces, bueno, cabe la polémica, cabe la controversia, cabe la discusión. Se puede armar una discusión abierta de qué fue lo que pasó y qué fue lo que no pasó. Pero en este caso, yo creo que Atlantis ganó bien, el villano se la rifó, el villano se convirtió en el ganador de esa lucha, sin proponérselo, ¿eh? Sí. Pero sí, es una buena pregunta esa que hicieron. ¿Se totalizó el villano con esa lucha? O sea, de ahí se convirtió en la hija. Sí. Me ha tocado asistir a funciones donde el perdedor fue el ganador. Cuando Shocker perdió la máscara, fue el ganador. ¿No? Sí, sí, sí. Shocker de alguna manera se convirtió en el guapo. ¿No? Cuando no era tan feo. ¿No? Que decía él que era guapo, bueno. Y si él lo dice, bueno, pues es su verdad, ¿no? ¿Quién, quién? ¿Crees que estoy mintiendo? A lo mejor no está mintiendo. A lo mejor tiene un espejo muy benévolo. ¿No? ¿No? ¿No?